¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, don fire! ¡Suscríbete! ¡Se la cambió! ¡Se la cambió! ¡Se la moda, se la moda! ¡Aquí también nada! ¡Suscríbete a quienes ayuden! ¡Muchachos, vamos! ¡Uy! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí también, muchachos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Vamos, 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 ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, Johnny! ¡No por algo te metí! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny!